Hola gente linda, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto video del curso básico de Marketing Digital. En él vamos a tocar básicamente 11 temas, 10 en realidad porque uno es terminología y resumen. Vamos a hablar más profundamente de lo que es el embudo de ventas de su parte superior, media e inferior, de la importancia de tener en cuenta la intención de nuestro potencial usuario a la hora de crear contenido, enfocándonos en cómo ir moviendo a ese usuario por las diferentes etapas, la importancia que tiene la segmentación en ese fenómeno, el uso de los canales cruzados, es decir, producir un contenido y compartirlo en diferentes redes sociales para que todos conduzcan a un solo lugar, que bien podría ser nuestra página web o nuestro WhatsApp o donde nosotros decidamos, lo fundamental de la planificación de los contenidos para que tengan una coherencia y cumplan su objetivo específico o especificado de antemano, las métricas que vamos a tener en cuenta y cuáles son los departamentos de nuestra empresa, en muchos de nuestros casos todos los departamentos somos nosotros, pero en el caso de empresas más grandes tiene un departamento determinado, que se van a ver involucrados en la producción de contenidos de marketing. Es muy importante que comprendamos cómo encajan los contenidos que nosotros realizamos con la estrategia de marketing global de nuestra empresa. Cuando se hace correctamente, este contenido no solamente sirve para atraer clientes, sino que también sirve para aumentar las ventas y hacer crecer nuestro negocio. No tenemos que perder de vista que cada producción de contenido tiene que apuntar a eso, a hacer crecer el negocio. En este capítulo vamos a ver justamente todos esos aspectos que hay que tener en cuenta para realizar una estrategia de marketing de contenidos exitosa y quiénes son las personas responsables de que eso sea de esa manera. Vamos a ver que si el contenido no cumple ciertos requisitos, lo que acá en el texto nosotros llamamos contenido perfecto, que no existe por cierto, no va a lograr los objetivos que nosotros pretendemos que es guiar suavemente a nuestros prospectos para convertirlos de prospectos a clientes recurrentes. Una cosa que tenemos que entender es que el contenido que nosotros vayamos a desarrollar tiene muy poco que ver con nosotros o con nuestros gustos personales. Lo que nosotros tenemos que crear son contenidos que nuestros prospectos estén necesitando para que lo consuman. Un ejemplo claro, por ejemplo, es una empresa de software que realiza una tabla comparativa de precios y de servicios entre los servicios que ellos prestan y los de las competencias. Tres o cuatro empresas de competencias. Cosa de que los potenciales clientes, viendo ese contenido y haciendo la comparativa, van a tomar una decisión que ellos esperan que sea a su favor, teniendo en cuenta las ventajas que van a demostrar en ese contenido. Esto ya es un contenido más para la parte media del embudo. Ya vamos a profundizar más sobre eso. Uno de los grandes errores que se cometen cuando se habla de marketing de contenidos o inbound marketing también se le suele llamar en uno de sus aspectos es creer que el contenido es el blog. El contenido no es el blog. El blog es uno de los contenidos y de hecho no son... El blog no es el contenido más rentable que podamos obtener. Hay formas mucho más rentables de realizar contenido en, por ejemplo, las diferentes redes sociales. El marketing de contenidos perfecto es el embudo de ventas completo. Es decir, los contenidos tienen que ir apuntando a cada una de las partes del embudo. Acá podemos analizar un poco la imagen. De mil contactos que obtenemos a través del blog y de las diferentes redes sociales, de la publicidad de pago, etc. 100 prospectos se encuentran interesados en nuestro producto y dan alguna señal de que podría interesarles lo que estamos ofreciendo. De esos 100 prospectos que se contactan con nosotros y que entablan una conversación, por decirlo de alguna manera, en línea, nosotros solamente 10 van a terminar convirtiéndose a clientes. Estos son números, por supuesto, simplemente de ejemplo. No tienen que ser exactamente así. Un prospecto frío va a pasar por las tres etapas del embudo. La primera que es la toma de conciencia, es decir, toma conocimiento de que existimos y en muchos casos toma conocimiento de que tiene un problema que nosotros lo podemos solucionar. La valorización, donde evalúa la posibilidad de comprarnos. Y la conversión, donde termina comprándonos por lo menos una pequeña compra chica para conocernos y luego hacerse un cliente recurrente. En esta placa tenemos lo mismo un poco mejor explicado, ya que el conocimiento de los clientes potenciales, los primeros saben que nosotros podemos resolver su problema y muchas veces, como lo mencioné anteriormente, ellos mismos no saben que tienen el problema. Pero se dan cuenta que lo podemos o lo pueden solucionar con nosotros. Esta es la función que deberían cumplir nuestro blog, por ejemplo. La segunda etapa del embudo es la devaluación, donde el cliente pasa por esa etapa tomando concientización y debe evaluar diferentes opciones para solucionar ese problema que muchas veces nosotros le demostramos que tiene. Es ahí donde puede funcionar la tabla comparativa con otras empresas que yo les mencionaba en las placas anteriores. Es decir, a veces, mencionar a la competencia con respeto puede incluso dar mayor autoridad a nuestro trabajo. Y por último, la tercera parte del embudo, que es la conversión, donde las personas que ya nos han conocido y han evaluado diferentes opciones, deciden comprarnos a nosotros. En esta placa podemos ver los diferentes tipos de contenidos que podemos utilizar en cada uno de los niveles del embudo. Les invito a que pongan pausa, que lo vean detenidamente, porque de ahí pueden sacar ideas que pueden aplicar en los diferentes rubros a los que ustedes se dedican. Ahora sí, una vez que entendemos lo que es el embudo de venta y los diferentes tipos de contenidos que podemos colocar en cada etapa de ese embudo, podemos empezar a profundizar más en cada una de las etapas. En la etapa superior del embudo, Top of the Funnel, TOFU, de ahí vienen las siglas, el prospecto termina llegando a través de propagandas, de publicidad de pago, de redes sociales, al contenido que muchas veces ni él sabe que necesita, pero que puede llegar a solucionar un problema determinado. En esta etapa necesitamos contenidos que sean fáciles de adquirir por el cliente, como contenido gratuito, sin ni siquiera necesidad de dejarnos su contacto, porque él no nos conoce. No nos va a dejar un contacto si todavía no tiene confianza en nosotros. Es contenido completamente gratuito, de tipo instructivo, por ejemplo. Tenemos que hacerlo fácilmente disponible, usando contenidos como publicaciones en el blog, actualizaciones en redes sociales, infografías, fotos, revistas y libros, etc. Aquí tienen unos cuantos ejemplos de lo que podrían usar nuevamente. Ponen pausa y lo pueden ver, para no simplemente leer. Y acá puede surgir una pregunta que es, ¿necesitamos crear todo ese tipo de contenido para poder conseguir clientes? La respuesta cortita es no, no necesitamos crear todos. Lo que sí tenemos que crear es contenido bien orientado a los objetivos que tenemos, que son dos fundamentalmente. Uno, crear conciencia en los potenciales clientes de que existe ese problema y crear conciencia de que nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo. Esas son las dos cosas que tenemos, nunca tenemos que perder de vista a la hora de crear cada uno de los contenidos que vamos a compartir en los diferentes canales. Nosotros tenemos que, como dijimos anteriormente, despertar conciencia, pero no perder el objetivo o no perder de vista que si bien en la parte superior del embudo vamos a despertar conciencia, en la parte media del embudo tenemos que desarrollar confianza para que ellos nos dejen el lead, nos dejen el contacto y que podamos seguir aportándoles valor. Haciendo una apretada síntesis de lo que estamos diciendo, necesitamos contenido de primer nivel en el TOFU, en la parte superior del embudo, para facilitar el aprendizaje de los clientes o potenciales clientes. Necesitamos contenido MOFU o la mitad del embudo para facilitar la evaluación de si le conviene o no comprarnos a nosotros y se requiere contenido MOFU en la parte inferior del embudo para facilitar la conversión, es decir, la compra. ¿Se va entendiendo la idea? Los blogs, por ejemplo, son una gran herramienta para impartir conocimientos gratuitos, en la parte de arriba, pero no facilitan la evaluación, que se podría llegar, por ejemplo, con una infografía sobre diferentes competidores, ventajas y desventajas de cada uno. Mover los prospectos del MOFU al fondo, que es el BOFU, requiere otro tipo de conocimientos. Eso es lo que estoy tratando de transmitirle ahora. Cada contenido va a estar, va a ser diferente, en función del lugar del embudo en el que se encuentre nuestro potencial cliente. Algunos ejemplos de los contenidos, por ejemplo, en el TOFU, podemos tener blogs, como ya dijimos, actualizaciones en redes sociales, infografía, fotografía, libros electrónicos, etc. En la parte media del embudo podemos tener recursos educativos, recursos útiles, como descarga de software, de aplicaciones, descuento de cupones, encuestas, seminarios. Y en el final del embudo tenemos que tener demostraciones de productos, comparaciones con otros productos y sus ventajas y desventajas, características específicas de los productos, como por ejemplo, saber las características de un auto, por ejemplo, que una persona puede llegar a comprar. También funcionan muy bien los seminarios web, eventos y minicursos. Profundizando un poco más en el MOFU, es decir, la parte media del embudo, seguimos con el objetivo de crear conciencia del problema y conocimiento de la solución. Pero en este caso ya entramos a una cantidad de contenido más detallado y pedimos al cliente que a cambio de ese contenido nos brinde un contacto, que en marketing digital se llama lead al contacto. Y al contenido que invita o persuade a los clientes o potenciales clientes de que nos den su contacto, se lo denomina leak magnet. Algunos ejemplos de contenidos magnéticos eficaces son, por ejemplo, recursos educativos, recursos útiles como archivos descargables, por ejemplo, dar la posibilidad de descarga de software, un club de descuentos, encuestas, seminarios web, este curso, por ejemplo, pretende ser un generador eficaz de leads para nuevos potenciales clientes, puesto que es un curso que va a llegar gratuitamente a todos los usuarios. Una vez que la persona, por ejemplo, tomando como ejemplo este curso, vea el curso, le interese y crea que puede seguir aprendiendo con nosotros, le vamos a ofrecer de manera gratuita, otra vez, un curso un poco más avanzado, pero en el cual, para poder acceder, ya va a tener que dejarnos un número de contacto, un número de teléfono o su correo electrónico. A eso es lo que se le denomina lead magnet, que es el medio que vamos a tener para comunicarnos con ese cliente y empezar a desarrollar la segunda parte del embudo, que es el desarrollo de la confianza, o MOF. Ya con el correo, entramos en contacto con el cliente, solucionamos algunas de las cuestiones que él nos plantea, le hacemos llegar más contenidos, hasta llevarlo hacia, acercarlo hacia un producto mínimo que tengamos, uno de un costo bajo, para que la persona nos haga su primera compra. Y es ahí donde pasa a ser ya nuestro cliente y avanza en el embudo. Para lograr ese avance, lo que tenemos que desarrollar son contenidos, por ejemplo, como demostraciones, una prueba gratis, historia de cliente, los famosos testimonios que dan muy buen resultado, la comparación o hoja de datos entre diferentes prestaciones y precios de la competencia, seminarios web, una miniclase, por ejemplo, también funciona muy bien. Ese es el momento donde el cliente, a través de esos contenidos que ya apuntan a llevarlo a la tercera parte del embudo, va a consumir y va a utilizar para evaluar si comprarnos o no a nosotros. Como dijimos recientemente, las historias de éxito o testimonios son muy importantes en esta etapa del embudo. Nosotros, por ejemplo, tenemos previsto realizar una encuesta a todos nuestros clientes con aspectos favorables y desfavorables de nuestro servicio. A partir de ahí vamos a tomar la respuesta de los clientes, previa autorización del mismo, para utilizar esos contenidos como testimonios. Y aquellos aspectos negativos que nos manifiesten, lo utilizaremos para mejorar nuestros servicios. Esa es una de las maneras de hacerlo. También hay plantillas que se le pueden mandar a los clientes para que respondan las preguntas y eso quede como contenido. Se puede también hacer y grabar en video si el cliente se presta. Hay muchas formas de realizar testimonios. Nosotros estamos trabajando para empezar a recolectar los nuestros. Un tip que podemos utilizar para saber si nuestro contenido Bofu es correcto es que dicho contenido tiene que responder a las preguntas de último momento que se va a hacer el cliente antes de abrir su billetera. Bien, aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Es importante crear contenido en la parte superior del embudo en el Tofu? ¿Como en un blog, por ejemplo? Absolutamente sí, es importante. Pero, si no construimos un plan de contenido que contemple todas las etapas del embudo, lo más probable es que terminemos sintiéndonos defraudados de nuestros resultados. No tenemos que caer en el error que caen muchas empresas en perderse en las métricas. Es decir, nosotros tenemos que controlar las métricas porque si no medimos no podemos corregir. Pero no tiene que ser la base de nuestro trabajo. La base de nuestro trabajo, la clave para perfeccionar el marketing de contenidos, es comprender la intención existente de los potenciales clientes. Anticipar las intenciones futuras y crear activos, es decir, contenidos, necesarios para cumplir esas intenciones específicas. Si nosotros trabajamos en función a las intenciones o necesidades de los clientes y creamos contenido a partir de ahí, recalcando el hecho de que los contenidos que tenemos que crear no son los contenidos que a nosotros nos gustan, son los contenidos que los clientes necesitan. De esa manera, el éxito de nuestro trabajo está casi asegurado. Entonces, una vez que tenemos bien definida la intención de los potenciales clientes y creamos contenido que solucione ese problema o intención, nos conviene desarrollar una publicidad de pago sobre esos contenidos. Incluso antes de crear el blog podemos hacer publicidades con contenidos cortos, pagados en Facebook Ads, por ejemplo, para que esos contenidos vean. De lo contrario, vamos a dejar mucho dinero sobre la mesa, gente que podría estar necesitando lo que tenemos y no vean nuestras producciones. Nosotros tenemos que lograr, a través del conocimiento, de la intención del cliente, que ellos se comprometan con nosotros, ya sea a través de su billetera o a través de su tiempo. Es ahí donde, cuando él esté comprometido, cuando esté consumiendo algo de lo que nosotros producimos, él va a levantar la mano y va a decir, esto me gusta, esto no me gusta, me gustaría aquello. Y ahí empezaremos a conocer la verdadera intención de los usuarios o potenciales clientes. Y a partir de ahí, utilizaremos una técnica, de la cual vamos a hablar más adelante, que se llama Retargeting. Y es generar para cada uno de los potenciales clientes contenidos que satisfagan sus necesidades específicas. Y aquí tenemos uno o otro de los tips que quiero compartir con ustedes. Nosotros tenemos que producir contenido orientado a las necesidades del cliente, investigar cuáles son más puntualmente sus necesidades y cuáles podrían llegar a ser sus necesidades futuras, y compartir ese contenido en todos los medios donde ellos comparten sus inquietudes, donde los clientes comparten sus inquietudes. Depende de qué tipo de clientes o prospectos yo tenga, según el rubro que maneje, voy a publicar en diferentes redes sociales. Pero una misma pieza de contenido, o sea, yo produzco una vez el contenido y puedo compartirlo en diferentes redes como el sitio web, el blog, Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, y todo lo que se nos pueda ocurrir según el lugar donde estén nuestros potenciales clientes. Esa es la clave de la productividad de contenidos. Es decir, nosotros creamos un contenido bien identificado de la necesidad de nuestros clientes y a partir de ahí lo compartimos en todas las redes donde esos clientes están. Es la mejor manera de obtener buenos resultados. Paralelamente, vamos a también promocionar de pago para no dejar, como dijimos anteriormente, dinero sobre la mesa. Algunas de las preguntas que podemos hacernos es ¿Quién diablos verá este video aburrido? La respuesta es cualquier persona interesada en comprar un producto como el tuyo. Es decir, cualquier persona que esté interesada en aprender marketing, en el caso de este curso, va a tomarse el trabajo y va a dedicar tiempo, va a comprometer su tiempo, para poder aprender lo que necesita para mejorar su marketing digital. Nosotros podemos utilizar este artículo, este mismo curso, podemos tomar partes de él y hacer, por ejemplo, shorts para YouTube, publicaciones o reels para Instagram. Todo del mismo contenido podemos ir recortando y hacer pequeños fragmentos de contenido que lleven todos esos fragmentos al curso y del curso evalúen la posibilidad de utilizar la plataforma de Empresas y Servicios y el portal de Merlo para activar su marketing digital. ¿Se entiende el concepto? Es todo una sola cosa. Nosotros tenemos un producto que es Empresas y Servicios y el portal de Merlo. Luego tenemos contenidos que le enseña a la gente a hacer marketing digital. Luego esa persona va a entender que para hacer un buen marketing digital, un buen comienzo puede ser usar nuestro servicio. Y eso es lo que nosotros estamos creando a partir de aquí. Y este curso, que es largo, que dura 50 minutos, cada capítulo, etcétera, si bien es muy completo, se puede sintetizar a través de cortos de YouTube y de otro tipo de contenidos derivados para que las personas que no disponen de tanto tiempo lo puedan ver. Eso es lo que tenemos que lograr. Una idea que quiero que se queden después del curso de este capítulo es que el marketing de contenidos requiere de un plan. Nosotros en Empresas y Servicios y el portal utilizamos una tabla llamada planes de campaña de contenido para crear este plan a nivel de oferta. Este documento contiene el embudo de marketing, contiene el avatar, que es la caracterización específica de nuestro potencial cliente, los vehículos que vamos a usar, es decir, si vamos a usar texto, imagen, video, nosotros lo hacemos a través de, en este caso, de un video de un curso, los canales que vamos a utilizar, que es redes sociales, blog, etcétera, y el camino de la ascensión. Bien, ¿qué llamado a la acción se utiliza en cada uno de estos recursos? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que nuestro cliente pase de un nivel al otro? Se lo acabo de explicar básicamente en la marca anterior. Tenemos un gusto, tenemos el curso y tenemos varios contenidos más cortos en las diferentes redes sociales que dirigen al curso y del curso a el producto propiamente dicho, pasando por un nivel de preguntas y respuestas rápidas para que las personas terminen de tomar la decisión. Ese es el contenido, es un solo contenido que está en todos lados. Eso es lo que quiero que se lleven de este capítulo del curso. Para resumir, el marketing de contenido no se limita a los blogs. Probablemente crearemos toneladas de entradas de blog, pero si somos estratégicos, vamos a utilizar el blog como un solo de los canales de las campañas de contenido que vamos a realizar. El marketing de contenidos trabaja con otras estrategias digitales en un plan de marketing integral diseñado para mover a la gente de forma deliberada, recálquese, deliberada, intencional, a través del camino del valor del cliente. Entonces, una vez que hayamos construido los recursos de contenidos, los contenidos propiamente dichos, estaremos listos para aprender a usar la publicidad digital y dirigir el tráfico y las conversiones hacia el lugar donde nosotros querramos. Esto es todo por este capítulo y nos estaremos viendo en el próximo capítulo en el que vamos a estudiar cómo planificar nuestras campañas de anuncios. Como les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción el link por si quieren hacer los cursos completos en la misma academia en la que estudiamos nosotros de manera que puedan avanzar más rápido si así lo desean. Será hasta la próxima y como siempre, gracias por estar ahí. Chau, chau.